Si un día no encuentras las palabras Negociando las fronteras Entre mis ganas que te quedes y las tuyas de huir Construyendo una nueva super pangea El continente de los besos que no eran para mi Mi psicóloga se está cansando de escuchar tu nombre Dice saber lo mejor para mi La neta yo solo la escucho Porque estoy cansado Y ya quiero salir de ahí Si me tratas y actúo pesado Es que estoy pensando Volver al pasado Regresar por ti Regresar por ti En mi cabeza construí una carretera Del sentimiento a las ganas de llamarte Este peaje no se paga con cartera Se cobra con pelear seis meses Estas ganas de abrazarte Y besarte en la frente Decirte que todo está bien Que tú lo digas también Quitarte los miedos y nunca volver a perder A mi bebé Mi psicóloga se está cansando de escuchar tu nombre Dice saber lo mejor para mi La neta yo solo la escucho Porque estoy cansado y ya quiero salir de ahí Si me tratas y actúo pesado Si me tratas y actúo pesado Es que estoy pensando Volver al pasado Regresar por ti Regresar por ti No debo regresar por ti No puedo regresar por ti No debo regresar por ti No debo regresar por ti No debo regresar por ti Gracias.